¿Qué estás hackeando? No sé. Pero de dónde lo has conseguido, ¿de dónde? ¿De dónde lo has conseguido? ¿Con diamantes? Me lo dieron. En la bici. ¿Dónde? ¿Qué estás haciendo? Yo no sé qué se ve. Abuelo. No puedan pegarme aquí en el colegio. No paran de pegarte. No, 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 olvídate de esto, por favor, olvídate, ¿vale? No, 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 no me he perdido, no, no me he perdido. A mí me seguí un poco al juego. ¿Qué pasa? Para, pues al tener alguien Es que soy un tonto Soy un tonto, soy un tonto Nadie no me respeta Es caro Sí, culo